Bajo las cámaras de Presas Producciones Desde los Reyes de Bañano, compadre Poniendo el ambiente y el sabor a ritmo de cumbia Suena y dice Para arriba, voy, voy, voy Abajo, estoy, estoy, estoy Para arriba, voy, voy, voy Para arriba, voy, voy Abajo, estoy, estoy, estoy Para arriba, voy, voy, voy Abajo, estoy, estoy, estoy Así gusta Para que no goces, para que no bailes Arriba voy, 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 abajo estoy 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 Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy Es la cumbia Escúchalo lejos el rumor Dos amores Arriba voy, abajo estoy 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 Listo Este es el grupo de mi compadre Rivo, abrazo, abrazo Lea Con pie, con pie Es la cumbia, se escucha lejos el rumor Dos tambores, con el bajo sexto y saxón Requisar ¡Sinfo! 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 Es la más grande de los temitas en el repertorio Y sus amigos de TrupoM en esta gran noche ¡Claro que sí! ¡¡¡Y NO MÁS!!!